¡Suscríbete al canal! ¡Buah, tío! ¡Pero míralo! ¡Joder! ¡Míralo la puta abuela, tío! ¡Hijo puta! ¡Déjame pasarme el Street Fighter, loco! ¡Dale, ay! ¡Madre mía! ¡Si tengo 15 armaduras nada más, tío! ¡Bien, bien! ¡Delují bien, eh, loco! ¡Buah, ahora sí que lo voy a petar, ¿sabes? ¡Puta madre, tío! ¡Míralo, qué hijo puta! ¡A ver si muere el cerdo! ¿Será el cerdo, tío? ¡Hostia, qué hora es, tío! ¡Si son las 9! ¡Me voy a ir, tío! ¡Madre puta madre, tío! ¡Venga, loco! ¡Luego nos vemos, o qué! ¡Empieza el carnaval, tío! ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre, tío! ¡Joder, tío! ¡Vaya, tío! ¡Puta madre! ¡Hasta la pickle, tío! ¡Tío! ¡etío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Que es eso que es? ¿Te pongo algo? Bueno, yo me he quitado de aquí ¿Que pasa? Ya se de quien vais ¿Que tienes? A ver, pinta a mi ¡Si! ¡Olé! Farta cactus Si, ahora viene cactus Banda las supernenas Mola A ver, bueno me sabe aquí que yo no trabajo aquí ¡Hola! ¿Que pasa jefa? Caballero ¿Que pasa tía? Que si te pongo algo ¿Que tienes? Música de canavá De marzo Café con leche Cappuccino Expreso Café o amor Y de comer Omuráis Mochis Te mocaran Tortitas Con sirope de chocolate Caramel O fresa Tienes que hacer Ciro No Ahí está Pues pome Ya está la supernena Sí Pome un café La supernena activa Siempre operativa Café expreso de esos Manny ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? Pues me enteras de que había aquí una fiesta de frikis ¿De? ¿Cómo? ¿De frikis? Claro ¿No? Ah, de frikis ¿Y? ¿Cómo que de frikis? No sé ¿De frikis? Era de disfraces De disfraces Era eso ¿No? ¿Por qué vas igual que yo, tía? No, yo voy de Pocahontas No, voy de Pocahontas ¿Pocahontas, tío? ¿Eso no será un videojuego? Vale, pasa el móvil o la tarjeta por la tablet cuando puedas ¿Eso es un juego, no, tía? No ¿Tenéis que dar que echarte unas partidas luego? Alpaman, el Tetras También está el Dune No suelo jugar mucho, pero... Yo te enseño, tía, si yo hago Spirran ¿Sabes lo que sé? Son los Spirran, loca Eh, pues no, no lo sé Vamos a ver los Spirran, Spaa Tú tienes una puntuación, te pasan los juegos súper rápido Los juegos récords, ¿sabes? Hace así, pin, pin, pin Ah, los récords Guinness Sí, pero de videojuegos La verdad es que mola mucho Ah, bueno, ya empiezo a entender ese Yo tengo el de Super Mario Es la Nintendo 69 ¿Aquí tienes la bandejita? ¿Cómo? Es un juegazo, el Super Mario La Nintendo 69 Pues, no lo conozco Pues luego te vienes un día ahí, al arcade y echamos una partida, ¿sabes? De acuerdo Bueno, si tú quieres, claro Echamos partidas de rol Allí, Dungeons & Hadrons Echamos partidas de Vampire De lo que tú quieras ¿Cómo, cómo? ¿Vampire? Claro, Vampire Pues un juego de rol, tía De vampiros De vampiros De vampiros Pero... Se puede ser solamente vampiro Puede ser lo que tú quieras, tía El rol El rol es lo que tú deseas hacer, ¿sabes? Luego, si quieres, echamos una parte, tía Con todos los colegas El gordo, el gafas Tú los compas, tío, ahí del arcade, ¿sabes? No sé, yo soy yo, pero mucho ahí, ¿eh? ¡Calla, calla! Un segundo ¡Claro! ¡Pedate un segundo, que coja el café, tío! Aprovecha para bailar Sí, cógelo, cógelo, que yo me muero de hambre Métete, hostia, que estoy aquí, tú Métete en streamband Ahí A ver si me toca el número y lo anuncian por aquí Que yo he puesto cuatro boletos ¿Cómo te llamas, tía? Madre mía, carnaval Se te ve cara de friggis, ¿sabes? Mira, yo tengo... Me llamo Silvana, Silvana Bianchi ¡Claro! ¿Cómo? Las Silvanas, tío No, no, Silvanas no, Silvana No, Silvanas, tío Silvanas, Silvanas Claro, como en el League of Legends of Storm ¿No juegas al League of Legends of Storm, tía? No Yo soy Madera 4, tía ¿Cómo? No te entiendo la mitad de lo que dices Que soy Madera 4, tía, en el League of Legends of Storm ¿Y eso qué es? Pues eso que soy una máquina a jugarlo Luego te vienes allí y te enseño yo a jugar a cosas de esas Pero bueno Necesitamos gente para jugar A ver... Pero si has dicho que tienes un montón de gente, ¿no? Que se gordo el gafas Claro, pero somos pocos, ¿sabes? Aparte somos totillos Damos asco Ah, que es por eso No, si tú quieres jugar, puedes jugar también Claro Como tú quieras, ¿sabes? Tenemos que hacernos fotos Necesitamos intérpretes Intérpretes, mujeres Ah, es el que vi ayer en el Yellow El de... claro Yo estaba ayer en el Yellow Me han dicho que estaban aquí en una fiesta de frikis Y resulta ser que era una fiesta de... De carnaval o no sé qué, ¿sabes? Ah, muy fantástico Ah, muy fantástico Bueno, pues sí, es cierto que han venido de Mario y Luigi, ¿eh? Hola Hola, hola Sí, sí, pero que es una fiesta de disfraces, no es de frikis Pues es que a mí me han dicho que era de frikis, tía Pues tú no vas muy frikis, ¿no? Sí, voy de... Más bien, pareces un indio normal y corriente de cualquier peli de... Un muy caro Ay, no sé, de los 80, 90 Me falta la barra Me falta la barra Joder, tío, como gritan, tronco ¿Dónde se ataquen a la manguera? ¿Dónde se ataquen a la manguera? Joder ¿Por qué no? No, no, no No, no, no Dios santo, me... ¿Has visto eso? Son sus super mamarios Y pitufili Voy a pedirles un autógrafo, tía Vale Este es increíble Se va a cambiar en serio Super mamario, tío No, no, es que... Me queda pequeña la camiseta ahí Ah, vale, vale Tú de qué vas, me disfrazado ¿Y tú de qué vas? Hostia, super mamario, tío Y... Y super mamario Super Luigi, pendejo Super Luigi, tío ¿Cómo mola? Oye, tío, dame un autógrafo, ¿o qué, tío? Me he pasado todos estos putos juegos, tío Me he pasado todos tus putos juegos, tío Me he pasado todos tus juegos, tío Me hago pirrans Claro, me hago pirrans, tío Con la Nintendo asistida ¿Ustedes brousers? Espera, voy a empezar a hacer... ¿Cómo que sí soy browser, tío? Vale Yo soy Yuri, tío ¿Quieres tomar algo? Vale ¿Quién es? ¿Quién es usted? Yo me llamo Yuri, tío Es mi nickname Pero personaje, pendejo, ¿de qué va disfrazado? No soy un moicano del... Re, 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 de dektion ¿El qué? ¿Usted conoce a qué es eso? El re, re, re dektion Es que yo no sé de juego Un re, 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 ¿qué? Eh, joder, tío El re, 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 dektion, tío Pero esa que sería es Eso es un juego, tío Ah, pues yo es que no sé de juego, la verdad Y va de Luigi Si, pero es que me ha dicho mi colega Pero Luigi, y yo, pues vale pero si tú eres friki tío porque vas así vestido eso es sacrilegio tío a ver si soy friki de trabajar no es verdad se vuelve a trabajar el nombre de precios dónde está su compañero mario 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 tío que donde mario voy a por mi princesa el subordinado de mario así que a trabajar la princesa pit estaba en la rueda de una especie de pichos y esperate colócate tu interés pues no la conozco la verdad me la tienen que presentar oye deberíamos hacernos una foto y yo creo que lo están haciendo para el 1 pero para esto pero hay que tener una buena pose si no pues pongas una buena pose y usarla del otro lado póngase del otro lado para 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 carnal cállese la boca pipi listo mira la vida listo brasil gracias vale chicos os hago una foto tú perfecto y ahora la siguiente a ver que os voy a hacer una foto para el twitter aunque usted no lo se ponga si es que lo que me ha tocado para que suene cuando lo pasan por vos usted se pone con él para los dos jajaja pero solo se ha caído una foto para local siéntate vale la siguiente también la tienes ah no un momentito un momentito no si no si no te levantes la verdad es que muy bien es un cachorrito un percico perro recto ponte recto acá Con el triciclo, sí A la increíble Déjame que te muestro Vale Coloco yo Ahí Vale Pues muchas gracias, sí Desde ayer está hacha también Se nos tiró desde un momento Madre mía Sí, llamen a Bellota también Es Bellota Es Bellota Es Pétalo, Burbuja y Catú No, es Bonbon, Burbuja y Bellota Exactamente A mí no me engañan ¿Ahora sabéis, eh? ¿Cómo que no? ¿Ustedes saben que no saben? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Bonbon, Bellota y Burbuja Burbuja, Bellota y... 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 Póngula la otra, pendejo Y Bonbon Y Bellota no se acuerda Bueno, quizás lo juro Estuvo puntico de decir cápsula A ver, quítese en el medio, pendejo Sí Sí, pero falta que falta, Bellota A ver, si te la paso, podrías evitar Mira el tronco, mírala ¿Desordenador? Creo que está trabajando allá al fondo Sí, eso parece Vale, hago foto No, no, que se me pone otra cara Por ahora estoy bien No, que se me pone otra cara Mía Perfecto, ¿dónde está la foto en Twitter? Listo Pues otra, entonces, póngase No sé cómo ponerme Así Superhero Listo Hola, Neptune Pues sí, la verdad es que sí Me han pasado cosas y me... He hecho CK Así que con este ya me quedo ya para todo No me he sentido muy bien con el personaje ese que me hice Pocas cosas más, no hay bien cosas contables de papá Y... En fin Cosas que pasan Son las supernenas No me he sentido cómodo con el personaje Al fin y al cabo No podía seguir mi rol No me dejaban ¿Qué onda? Y ya está Y al no poder hacer tu rol Con un personaje Pues decides hacerte otro Y ya está Si no estás a gusto con uno Ya está Es lógico, vamos Nada No estás a gusto ¿Dónde dejó a su papá Noel? Ahí está ¿Dónde está la abuela? Les llamaré Gracias por la información ¿Es un fras en solo o vas con alguien más? No, en solo ¿Así que? Vale, pues si quieres te hago una foto para el Twitter Claro Gracias, señorito Por cierto, ¿piensas que vendrán los chicos? La verdad es que tenemos que preparar una performance, eh La verdad es que estoy aquí un poco de chill Volviendo en el tema La cara y la mía ya somos perfectos La verdad es que un poco ¿Has hecho una foto? Bueno Ah, la perfe... Ah, ibas a posar Ah, que... Ah Me siento bien chelago ¿Qué se pasa? Nos apuntamos al hotel Ah, y para dejo Dale, juapetón ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está, Fonsi? Ahora la que quieran girarse a la foto Estuve viendo ayer, creo, tu... Tu directo cuando... Bueno, a ver Cuando terminaste Lo estuve viendo por la noche un ratito ¿Este que es la versión de Noza de banda? Me he hecho una buena risa, ¿sabes? Yo tengo que hacer las inspecciones Me he hecho una buena risa No, es la versión de la de esta de Noza, Noza ¿Cómo estás, tío? Pienso que podríamos presentarnos y ya Pero sí, me hice CK porque el personaje nuevo... Eso es bueno No estaba preparado para hacer de ese personaje ¿Vale? Porque es un personaje un poco... Serio Y no soy serio Entonces... Ah, pues... No me he tocado ser viendo bien A un poquito, tío Un poquito Un poquito, tío Un poquito, sí Tendríamos posibilidades de ganar, eh La mitad para ti, la mitad para mí Un poquito sí, tío A ver, tendré que contactar la gente en llegar A ver, Tendríamos un coco, lo pongo Que voy a rodear ahí en plan Es verdad Nos preparamos algo bien rápido Estoy como Aquarius Y yo como Leo La verdad que no morre Hasta luego, tío Ah, lo que haga Mola mucho y lo sabe A ver Un poquito, ¿sabes? Un poquito de bing, bing, bing No, bro ¿Me subes? Ahora sí Va, tío La fiesta La fiesta de frikinos aquí, tío Voy a rolear ahí en el Ah, me la pego Me la pego Buf Eh, ¿dónde está? Ahí va a estar aquí a la vuelta Voy a ir a Seúl Que te follen, cabrón A ver, Henlock Que era un personaje muy... Es que no estaba preparado para hacerlo, tío Y aparte No me salió bien No me salieron algunas cosas Y... Si, ya no podía estar en el norte Que era el sitio donde quería rolear Y... Ya está Pasó una cosa Me tenía que ir del norte Porque me iban a matar, ¿no? Pero... Había tenido movida con el personaje Y decidí... Quitármelo de en medio Ya, claro Y para estar roleando con un personaje Que en realidad Ya no le voy a sacar más chicha Porque si no estoy en el norte Mucha gente me va a dar rol En el norte Mucha Pero... ¿Sabes? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Cuando llegué aquí Y digan ¿De qué va a haber disfrazado? A ver Joder, tío ¿Qué le dices, señor? ¿Qué pasa? Escucha, no sé Aquí la fiesta de frikis, tío No, aquí no es No, no El Ubu Café Es el ahí Abajo Pero si eso es una fiesta De disfraces, tío Claro No, no Una fiesta de frikis, tío De disfraces Ahí en el Ubu Café Que no, tío Que me han dicho Que vamos a jugar a role, tío A role en vivo A ti te has confundido, eh Joder, tío Aquí no hacemos flicada de esa Me han dicho Ahí donde eran unos chinos, tío No, pues aquí no, eh Hombre, es valido chino Pero lo es ahí abajo Joder, tío Pues vengo de Vengo con la bici desde el norte, tío Joder, pues también Me voy a enviar, eh Sí Me cago en la puta Joder, si está Me voy a enviar Es todo lo para abajo ¿No tiene GPLS? ¿Móvil? Sí, tío Pues eso Está todo lo para abajo Tiene ahí Creo que son tres o cuatro en la calle Joder No, pues no da tanto Esto es una discográfica, esto Y también para beber y cosas Una discográfica de beber, tío Cosas Discográfica y aparte Tiene va Disclográfica Joder, tío Pues yo pensaba Yo pensaba que era aquí, tío No, no, no Y vamos a jugar al Vampire No sé que tú quieres jugar Pero tú tal Disflash ¿Ya? Claro, tío Yo vengo de Para jugar al Roll, tío Joder, pues venga ya Porque seguro que triunfa Seguro Me cago en la puta, tío Porque total Lo que hay de disflash Tampoco está siendo Una cosa muy allá A ver, ya te digo Nosotros la vamos a hacer La negocio Si quieres Puedes dejar bici aquí Y la llevamos Pero yo tengo la bici, tío ¿La subimos en el maletero o qué? Pues no Porque mi coche se va a echar ¿Sí qué? Y yo que mi coche no tiene para llevar bici Se va a echar El mío sí que tiene para llevar bici Pero La metemos atrás, tío Lo tengo hielo Lo tengo hielo, tólo Pero que tengo un minicoche Que eso no Qué pollo de milagro Joder Bueno, yo Por lo menos vosotros tenéis carnet, tío No suelo ni las tú Yo no tengo Ni nosotros Pero ¿Y cómo conduces, tío? Con la mano y con los pies Claro Ah, claro, loco Vale Pues nada Otra cosa es que no pillan Y no digan algo Pero si no, no pillan Solo tenemos carnet de colea Así que Claro No con valela Carnet de Corea, tío Claro Guay, hay un montón de videojuegos, tío Ahí salió hace poco el El Lost Orc Pero Escúchame, tú ¿De dónde vienes tú? No, tío Yo vivo en el arcade, loco ¿En el arcade? Verga ¿Dónde está eso? Está en el pier, loco Ahí con los colegas El gordo El gafas Los colegas, tío El narizón Le echamos ahí la partida, tío Nos hacemos unos espirran ¿Eres el drogadito? ¿Como drogadito, tío? Sí No, no, tío Yo soy gamer Joder Es como menos lo mismo Claro ¿Eso es droga también? Bueno, a ver Es droga Tiene que disimilarlo como tabaco Es droga A ver A ver No, tío Es vicio Oye Vale Ponle 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 a una Coca-Cola O a este hombre Ponle a una Coca-Cola 000, tío Porque yo creo que De Nolta aquí Se saque la loco Necesito Claro, tío Necesito burbujitas, tío Para el cuerpo Burbujitas, claro Oye, tío ¿Tú conoces a Super Mario, tío? El Super Mario El Super Mario 69, tío Yo es que juego a la mejor consola, tío Del mercado, tío Pues tienes que ir a lo de la clase Porque hay un Mario y un Luigi Claro El Super Mario y el Super Luigi, tío ¿Lolo? La princesa Pechos Pausar Sí, sí Yo creo que tú vas a estar De puta La princesa Pechos Los Goombas Claro, tío ¿En serio? ¿Tú no te lo hagas por vena? Mira, tío Si Me he ido a A la tienda, tío De videojuegos, tío Y he comprado una revista Lo que pasa es que Me la he dejado en el arcade, tío ¿Va a salir un juego nuevo, tío? Mira, te voy a dar la mejor revista de Budo ¿Va a la revista, tío? Sí, la que te voy a guardar la bola ahí Espera Vale, tío Eh, que he visto esa cara de Tafelomapa Yo loco Yo pagamelo a mí No me ha dado tiempo No, nada, tío No pasa nada, tío Pues sí, tío La Nintendo 69, tío La mejor consola del mundo Joder Yo es que no juego con la consola Pues deberías, tío Es que tengo mucho hipe, tío Tengo un montón de hipe porque va a salir un juegazo, tío Que lo llevo esperando 6 o 7 años, tío Estaba ahí la gente haciéndolo, ¿sabes? ¿Qué juego es? El Grandez Moto 2, tío Un juego de... El Grandez Moto, tío Un juegazo, loco Sí, yo juego al 1 Y... Y tengo... Ha sido una banda, tío ¿Tiene una banda? Sí ¿Qué son los chiles bitiflauticos? No, tío Los balos Son amarillos, tío ¿Cómo están? Los grips ¿Cómo están? La compoe Que son así Son vietnamitas Claro, tío Son vietnamitas Talán también los he encontrado, ¿no? En vez de los... Claro, claro Los hijos del comunismo Que son moteros Luego están... Los encontrados Que son así... También moteros Claro, tío Luego os traigo... Tío, vení, no se hunde al arcade, tío Os lo enseño Toma, toma, esto, hombre Hostia, tío Es que tiene que dejar un poco al alcalde Y jugar con tu pistolita, hombre Tampoco lo usala porque ya tenía guardada ahí la le viste ¿Tú del tronco? Esto es... Esto es gramaje, ¿eh? Hostia, bro Wow, ¿me la dejas o qué, tío? Te la traigo luego No, no, te la legalo Te la legalo No, tío, que no, hombre Que yo es para enseñársela al gordo Y al gafas, tío Yo la compro Yo la compro Y la guardo ahí Tengo... Creo que dos Una, esta Y otra La me ha guardado Voy a ver, salí ya Vale, mal hecho El... El... De esto Como se le dice El calvo este El coleano Que si lo puedo ir Si lo puedo ir a buscar Voy a buscarlo, ¿vale? Vale Oh, tronco, mira Un... Una flor, tío Sí, una flor de loto Una flor de poronga Mira, loto No, no, no Nos vemos a la London Flashes Dile a este hombre que te lleve Que es bueno Mira, escucha, tío Mira Mira, escucha Señor, señor Mira Tío, un ano, tío Un ano negro, tío ¿Un enano? No, no Un ano Wow, tío Va a flipar el orejas, tío Y el gafas Buah De puta madre, tío ¿No he visto un enano nunca? Tío, un... No, coño Un culo, tío Ah Un agujete, tío El agujero El agujero de los... ¿Dona se caca? Claro, tío El agujero de los mil pliegues, loco Vamos, pa' fe Vamos, pa' fe El cero Cero soluto, tío Buah Me la quedo, loco ¿Tú no, loco? Buah De puta madre, tío Pero gueta Te vas a venir un día al arcade, tío A jugar A ¿No tú quieras? Al fastman Al tetras Podemos, puede jugar también al boom Al boom 69 También lo tengo Pues eso, tío ¿Pero que tú te la bajan al alcalde ese? No, tío Pero lo voy a comprar, tío Estoy ahorrando Es que se jubila, tío El tronco Deja, deja de esao, eh Bicicleta Y vete con nosotros Lo grande me casó Luego te traigo por la bici Venga ¿Hace glacia? No Pero guarda la levista Guarda la levista Que eso A la mujer Le causa un poco de impresión Ya te lo digo Ah, tío Tengo un hippie Que flipas, tío ¿El hippie? No Que tengo hippie, tío Que va a salir un juegazo El mes que viene, loco Venga Venga Venga, venga Es grande moto, tío El 2 ¿Ha visto en el 1, tío? Mucho mejor que el 1, tío Ahora nos vemos ahí Vale, loco Joder, tío Yo que me he disfrazado Para la fiesta friki, tío No, si es allí lo que te va a encontrar No me he dado de monta RRR Redemption Muy cano, tío Joder, puta madre Joder, mía Ah, tío Luego me te he traído A por la bici, tío Lolo Hostia, Usain Bolt ¿Lo has visto, tío? Ahí atrás Sí Ese juega de puta madre La consola, tío Estuve leyendo Un reportaje de él, tío Un reportaje De Usain Bolt Sí, decía que jugaba Mucho, tío Al Cerda Al Cerda Sí, tío Era una maquina Uy Hostia, tío Joder Cuidado, tío Si es que conducen como locos Que jugaba mucho Al Street Fighter Arcade Edition Limited Edition Plus Plus Y... Y tío 200 pavos dijo que le sacaron, tío Por el puto juego Joder Y que solo tenía un... Escucha, un roster De... De dos personajes, tío Vaya puta mierda Se pegó un año, tío Jugando al Street Fighter Arcade Edition Street Fighter 2 Plus Plus Ultra Viva España ¿Sabes? Una edición limitada, tío Un DLC buenísimo Joder Te iba a recopar de ahora Te iba a decir, dime Priviet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Oye, tú juegas a juegos, tío ¿Cómo que a juegos? A juegos Madre mía De la cucaracha Esto no es la fiesta, friki, tío No, porque acabo de salir otra vez No me da más tiempo de disfrazarme Vaya Bueno Yo voy de cerro Ya, ya veo, ya veo Te ha quedado muy bien Bueno, pues no Vaya mierda de atrás, tío Eso no es un friki, tío Mucho espacio Abrirse lo más que pueda No, yo quiero estar con Tico No, es que hay que moverse mucho Hostia, tío ¿Habristo a Link? Venga Un momento, un momento ¿Lo tienen? El long, tío Una Dos Tres Espera, espera, espera No, muy mal, muy mal Espera, espera Muy mal, muy mal Tres Dos Uno Ya Hostia, tío Rey León, loco What the fuck, man Oye, tú eres Rengor Tú eres un personaje del League of Legends Este es Rengor, tío Míralo No, se llama Cheddar ¿Cómo que Cheddar, tío? Se llama Cheddar Que no, que es Rengor Que no, que es Rengor Míralo, si tiene el mismo color que Rengor Pero no tiene Pero Rengor tiene cuatro patos Como los otros Este también No, este tiene tres Fíjate bien Ay, pobrecito, es verdad ¿Qué le ha pasado? Perdió 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 una patita De una mala caída Guay, yo estoy estudiando Electrónica y movidas A lo mejor puedo ponerle un superpropulsor Madre mía Para que pueda volar Igual con una prótesis Para que pueda andar bien Sería suficiente Vale, ¿puedo hacer investigaciones con el gato o no? Hombre, yo por mí mejor que no Hombre, a ver, tendré un 90% de posibilidades de morir Pero bueno, es un gato No, no, no No, no, no No, no, no Hostia 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 Hola, duja ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hostia No puede ser Tenemos ganas ¿Qué puede ser? Puta madre, puto gato Hostia Hostia Qué bueno frog, tío Me uno, me uno, mírale Casi Qué bueno frog, tío No me lo puedo, güey Hostia Hostia, tío No me lo puedo ¿Qué pasa, chivo? Cuidado, mirado Cuidado con el gato Hostia, tío Por favor, con el gato Cuidado Creo que el gato quiere ir detrás de personas Sí, sí Hostia, tío Tío ¿Será? ¿Dónde está? Está afuera Ya no, tío ¿Has visto, tío? Si sabía yo que había una fiesta friki, tío Este viene a jugar al par par Al par par Yo he venido a ganar el caucucho Bueno, nosotros seguimos, ¿ah? No, desde luego No hemos venido a ganar el caucucho ¿De qué, tío? Es que va igualito, eh Escúchame que está clavado, eh Es que es igual Es que es igual ¿Qué le falta? ¿Qué le falta en esta palación de Tortuga a la palma? Qué bueno, tío No lo he encontrado en la tienda ¿Eh? ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Bueno, no! Queda tupendo, chico ¡Pero es que es igualito! Lleva muchas secas, ¿eh? Bueno, ya sabes, tío Bueno, ya sabes, tío No, lunes, que la próxima vez que pongamos a hacer una fiesta de tifugas y seguro que venga con capalación mejorando ¿Pero tú eres que me han tío? Y a la canción infinita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verano, ¿no? Ah, perfecto ¿Listo? Claro, gimnán de verano, tío No está dando ni una, ¿eh? ¿Por qué? Ah, ya los que han venido nuevos, ¿eh? Esto no es una fiesta friki, tío Fuerte patito No, es que estás equivocado, yo creo Es el maestro tortuga de Dragon Ball Ah, hostia, verdad, tío Es que... Llevo 500 horas al Hitman Y... ¿Dónde estás? Y ya lo ves por todas partes Claro, tía, la gente de 42.000 La madre va a admitir que el mejor es el señor, ¿eh? Va de puta madre, tío Voy a hacerme una foto con él Pues... Allá, en la calle, allá, mire Pues peca Piden el autógrafo Por cierto, me gusta mucho vuestro... Entonces, ¿esto es una fiesta de disfraces? Sí Es que me han dicho que es una fiesta de friki Hombre, ha ganado ya, ¿eh? Pues bueno... Te ha mentido un poco Pues es que... Los colegas, el gordo, el gafas, me han dicho que hay una fiesta de friki hoy Hombre, al final una fiesta de disfraces... Para disfrazarte un poquito, friki, tienes que ser Un plástico Bueno, el bombero no es mi friki No, bueno, el friki de la seguridad Ah, bueno, eso sí Pues... Si nos ponemos así, hay frikis en todos lados Claro Pero vamos a ver, pero si me han dicho que... Iba a ver una... Unas partidas de rol aquí y todo, ¿eh? Venga Joder No sé, en el cartel no ponía nada de eso Pues si me han dicho que... A lo mejor te has equivocado de local Pues ya he ido a dos No sé, era en la comic store esa que hay por aquí No, estaba... No, creo que estaba donde el Bahamas No sé, vamos a jugar al vampire Y al... ¿A qué? Al vampire En rol vivo, ¿sabes? Nos disfraz... Por eso vengo yo así de... ¿Qué iba a hacer de Moicano, vampiro? Ah... A mí es que los juegos de rol... Mmm... Mmm... Del Red Red Redemption ¿Cómo se llama? Un Moicano del Red Red Redemption Ni ese... Ni ese ni de ningún otro ¿No ha ido usted nunca al... Para el arcade o qué? He ido pero a jugar, pero... No... A jugar cosas de rol No sé, es que eso me parece que un poco de gente que no sale de casa y tal Pero... Claro, pero... A ver... Tú puedes salir, lo que pasa es que... Tienes que hacer una vida normal y corriente Lo hago yo... Me voy a la tienda de videojuegos... ¡Ahí hay! Después me voy a... ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! Joder, me ha hecho la peña, tío Me había mejores trajes, pero no le quedamos Pues eso, me voy de... A la tienda de videojuegos... No... Me voy a hacer nada más que jugar... Todo el día, sí... Ahora para el concurso... Tengo que todo el día... Bueno, a ver... Es que se va... Se va a ir el... El señor del... Del arcade... Que estoy ahorrando para... Porque a lo mejor si lo compro... Ya me está mal... Con el gordo, las gafas... Los colegas, ¿sabes? ¿Hace ahí una fiesta? Al menos así haces... De tu... Hobby y un trabajo... Claro, eso sí... Claro... Pues metería todo el dinero mío... Pa' mí... Jugando pa' mí... ¿Me entiendes o no? Sí, sí... Evidentemente ya no te gastarías dinero... Si es tu negocio... Es mío... Eh... Se lo podéis decir ustedes... Bueno, pues nada señorita... Pasaros un día... Yo presento... Al gordo... El gafas... ¿Sabes? Esto es eso... Mis amigos... Vale... ¿Cuándo...? ¿Qué horario tenéis? Lo original, claro... Pues de vez en cuando... ¿Sabes? 22, 3 horas... O por ahí... Estamos ahí... Genial... Pues... En cuanto... Mi pareja se recupere... Me lo voy a llevar allí... A... A tener una cita... Yo primero tengo que terminar... Todo lo de la pizzería... Porque como me distraiga... Ya no lo hago nunca... Oye... Tienes pizzas... A mí me gustan mucho las pizzas... Si es una pizzería... Está claro que tengo pizzas... Sí... Bueno... Claro... Pero... Piensa... En... En la cosa que sería... Que vinieras una pizzería... Y que solamente vendiera los zumos... Ya... Pues sí... La verdad... Seguramente... Sorpresa sería... Sí... Eso desde luego... ¿Y por qué no has abierto una... Cachonería o algo? Mira quién viene por ahí... El mono de Johnny... No sé... Es que... Es que sé... Es que no sé... Qué guays a ver Johnny... Pero bueno... ¿Quién es Johnny? Johnny... Este muchacho de aquí... Hola Johnny... Comerte ahí... Buenasera... ¿Hay algún fuego que haya que apagar Johnny? ¿El qué? Buenasera... ¿Hay algún fuego que haya que apagar Johnny? Dame un segundo... Que me quito la cera de las orejas... Porque con la música muy alta... ¿Qué coño hace esto? ¿Cómo, cómo? ¿Que hay un mixo? ¿Que hay un mixo? Vueltele, Tabi... No hace segundo... ¿Y este puto gato? Madre mía, vas tremenda eh... No sé tú... Casi lo piso... Este sitio está lleno de gatos... Escucha... Mira Mario Bros... Tú y Luigi... Sí... Sí... Mamma mía... Eh... No lo sé... Perdona... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo has traído? Puta mierda esto... Hermano, yo no sé qué es esto... Mi vida estaba aquí, tío... ¿Qué pasa? Tú no... ¡Uff! ¡Quita, quita el disco! ¡No! Ni siquiera sé quién es... No sé qué tiene... Es que... Esta noche Logan no existe... Ya me tienen que pagar... Si os enseño yo mi disfraz, pintáis... No sé ponerme de gato un rato... Eh... Mira, mira... Yo me quito el sombrero... ¡Soy Cuchillo Sánchez! ¡Me chupa un huevo! No, no es que no... Yo también me tengo que ir... ¿Cómo? No sé qué es ese seco... Una cerveza... Hostia, que disfraz más guapo, ¿sabes? Os ha quedado de puta madre... Lo aclaro, eh... Bueno, pero era el disfraz de tu trabajo... ¡Madre médico, tío! Hoy son Ibi para Invesa... Pues Aba, que era tu... Pero para que dices nada... Habremos ganado seguro... Claro, tío... Claro... Fernando... Es que de verdad... Bueno, pues nada... Traemos hasta material y todo... Yo me tengo que ir ya, eh... Es verdad... Pero ya, ya... Es que si no... Enséñamelo a ver... Qué material traes, tío... Eh... Para... Para... Vale, los MS guapos ahí... Los MS guapos... ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! Tú no, tú no... Greta, tú no... Tú no, tú eres feo... ¿Qué pasa, tío? Amigo mío... Pero además de eso... Eso es feo, ¿sabes? Me lo dice un negro... Como si fuese guapo, ¿sabes? Que parece un trozo mierda... Buenas... ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa, tío? Que ganamos que hacer un remix... Bueno, pues nada, chicos... Yo me voy... Adiós... ¿No lo vio? Bueno, esto tío... Está buena, este tío... Venga, atenta... Está buena, ¿eh? Perdón... Está buena... Escúchame... Vamos... Te va a dar dinero... Tomo un segundo... Me voy a poner la... ¿Vale? Ya está... Ya está... Eh... Te va a dar dinero... ¿No? Te va a dar dinero... ¡Hag Sepúchame... Te va a dar dinero... Si te va a dar dinero... Tomo un segundo... ... Ya está... Te va a dar dinero... No... Te va a dar dinero... Te va a dar dinero... ¿Qué pasa, tío? No, no, no. Vale. Tiritititín. No sé qué me está pasando en Roll, sinceramente. No me lo estoy pasando nada bien. Que no, no sé. No sé qué me está pasando nada bien. No sé. Pichis. Pichis. Esto no ha sido muy claro, ¿no? Me dijo buenas noches en japonés. Y yo le dije, no sé qué has dicho, pero tu puta madre, por si acaso. ¿Tenemos un buen de la vida? Misu, 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 misu. ¿Se le llama a Xenu? Anda. ¿Tú quién eres? ¿Tú te llevan de leche? ¿Tú te llevan de leche o cappuccino express y café o ma... ¡Holi! Porque ya me impresiona el Batman, de verdad, se trata a ver qué es. Hola, Mary. ¿El caballero quiere algo? Sí. Pues son muy bonitos los gatos aquí, la verdad. Ah, es Mina, pero si es Yuna. Y me ha dicho hola, Mary. ¿Luna es chica? Creo que tengo. Sí, Yuna. Me ignora. Porque son muy bonitos los gatos aquí. Sí, Bomboncito, gracias por venir. No, gracias por venir, no. Ahora me tienes que responder. ¿Te haces un truco conmigo y con Sherry o no? La gente que dice que los gatos negros dan mala suerte. No saben de qué onda. Si son los más bonitos. Si son los más bonitos. No, vaya. 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 Es que me lo mando yo. No sé. Sí, sí, sí. Ah, pero que Sherry sí quiere. Es que, no sé, quizás lo acaricio y no le gusta. Acariciole a usted. Que sí, que sí, que no hace nada. Mira, 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 mira. Pero yo no sé de gatos, recuerdo la última vez lo que le pasó al perro. Sí. Y la próxima vez que te me ha vuelven a hacer lo mismo te voy a meter. Que no, que fue así. Que ya le pedí perdón. ¿Por qué? ¿Le pasa la tarjeta a él cuando pueda? Que me van a pinchar sangre, cariño. Pues diviértete. Por eso, que me van a pinchar para sacarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo que miau miau? ¿Eh? ¿Nadie? Vale. Pues miau. Yo qué sé que significa miau. No soy idioma gato, ¿verdad? No. Bueno, pues voy yo. ¿Qué pasa? ¿Que ha estado disfrazada de MS o SMS? Eh... Podría haber venido disfrazada de MS, pero soy MS. No, no. Eh... Estamos haciendo campaña de recogida de sangre. Si están interesados en nada... Me apuntó, me apuntó, me apuntó, me apuntó. Ay, yo la ayudo. Pueden ponerse en la parte trasera de aquella ambulancia de la primera, ¿vale? Es hacer una Cora por orden llegada. ¿Hay dos ambulancias de Cora? Ay, hay dos ambulancias de Cora. ¡Oh! ¿Bomboncito? Hola, Yuna, bonbon. ¿Cómo está mi baby? Ah, lo suyo, como siempre. Ahora voy a trabar algo. Sí, me voy a trabar algo. Sí, me voy a trabar algo. Ay, ay, ¿ha vuelto Luigi y Mario? No, yo me voy ya. Nacho, me voy ya. Mario se fue también. Ay. Igualmente, espero que hayan disfrutado la performance. Sí, sí, ha sido increíble. Mis 10. Pues, ahora nos vemos. Seguramente se habrían llevado un premio. Sí, algo, al menos el tercer puesto. Ay. Pues ya será otra vez. No se han enterado, eh. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 cantor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasaba? El Underworld The Racing of Tomb Raider El 1, el 2 El 3 El 4, el 5 Me he hecho speedrun El Writer The Armstrong Me ha pasado en todos los lados, tío De puta madre, me hagas un autógrafo Muchas gracias Oye, que tu padre está muerto, lo saben, ¿no? Ahora, después de comer Sí, sí, una tragedia La verdad Si me sé el lore de tu juego, tía Claro Está de puta madre cuando te enganchas A los sitios imposibles Saltos Matas La verdad es que hasta yo me sorprendo de mi habilidad física Claro, tía Con cada entrega me sorprendo yo misma Eres una máquina, joder Ya, ya Perdón, señorita Tomb Raider, loco Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Ha visto usted por aquí a mi amigo Chu? Eh, no Es que me ha dado a mí la... la revista porno, tío No, ese no es... no, ese no es... no, mire, le estoy buscando a mi amigo Chu, que es el que está vestido de mutenlosi Ah, pues no, no lo he visto ¿Tú lo has visto, Anika? No, la verdad Joder, ¿dónde está Chu? Joder Es de por ahí Pues, ¿sabes que yo tengo... los Speedruns del... del Super Mario? Super Mario Super Mario 69 Me cago en mi puta vida Muchas gracias La Nintendo 69 La aproveche Oye, pero... Se ha ido sin el mundo autógrafo, tía Creo que te ha dicho que después de que ella coma Ah, vale ¿Me pones, tía, un... un café? ¿Un café qué? Comé un... Con leche, espresso, bombón o cappuccino Comé un... Pues no sé En el que de tú... Comé un cappuccino, venga Vale A mí me gustan mucho... los cappuccinos, ¿sabes? Son monos Monos cappuccinos En esta casa es un café Pero... ¿Tú sabes lo que es un cappuccino, no? Sí Un mono Mono cappuccino pequeño Así con la cabeza pequeña ¿Te muerde? Sí, sí Lo que son ¿Pasta la tarjeta del móvil por la tabla? Joder, macho Yo me pensaba que era una tienda de friki, joder Bueno ¿Qué pasa, Rengor? ¡Más de puta madre, tío! Te voy a hacer unas... Unas movidas, ¿sabes? Un... un cuchillo de hueso Te voy a poner... Melena Así gris Mmm... Te voy a poner una... Una bola con una red Para que puedas cazar mejor Va a estar de puta madre, ¿sabes? Qué pena que no tengamos en el arca de... Gatos, tío Le pondríamos... Le pondríamos... Le pondríamos cosas Caballero ¿Quién, yo? ¿Qué pasa, tía? ¿Tu café, eh? Es que me iba a... Hablar con Rengor ¿Qué tienes? Vale ¿Usted quiere algo, señorita? Sí, por favor Eh... Algo de comer No sé... ¿Qué tenéis en la carta? Amorais, mochis, quité macarón y tortitas Con sirope de fresa, chocolate o caramelo Eh... Suenan bien las tortitas Unas tortitas, por favor Oye, ¿me puedes preparar luego? Mmm... Sí, café ¿Para esta noche? Espérate Eh, puede ser más tarde Es que ya vamos a empezar el concurso Mmm... ¿Regalan videojuegos en el concurso? No, 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 no Los premios están en la web Y en el ayuntamiento Joder Bueno Adiós, Rengor, tío Luego... Me paso a verte, tío Venga En este momento no suelo bailar mucho Tú eres un... Me has disfrazado, tío De un personaje del Street Fighters ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú me has disfrazado de un personaje del Street Fighters Sí, claro, claro ¿Cómo lo has sabido? Pues tío, por favor Porque... Tienes pinta, tío Así con los colorines La... Me ha pillado La gorra, tío De puta madre, tío Muy inteligente, eh Muy inteligente Pásate un día, tío Por el arcade, tío Y echamos unas partidas al Pokémon A... Al Tetras O al Super Mario Al otro le voy a llamar O al Super Mario es muy bueno, eh Claro, tío La mejor consola La Nintendo Sistineine, tío Claro, yo tengo mucho aim Para jugar al suplemo ya Claro, tío Cuando quieras, tío Vale, vale, perfecto Venga Chao Venga, tío A ver Me voy a cambiar de ropa porque... Nacía farta Hostia, tío ¿Tú eres el Link? ¿Del Zelda? No Es que estás un poco envejecido, tío No, no O sea, sin entrar en ellos Un duende normal, tío Podría ser el Link, pero bueno ¿Tú eres un duende de Three Wonders? Un juego de... Sí Del... Hostia, puta madre, tío ¿Te acuerdas? Del Three Wonders, tío De la... De la mame Sí, sí Así que... Juegazo, tío No... No hubiera venido mal ¿No te vejes eso? Disparando, saltando, tío Luego me voy a hacer un estirral loco eso, ¿sabes? Pero me voy a hacer un estirral loco eso, ¿sabes? Pero me voy a hacer un estirral loco eso, ¿sabes? Para que tú te metas ahí Y me veas Me dores 500 dólares o 600 ¿Sabes? Para yo comprarme más juegos Sí, sí Para estar más juegos Claro, tío De puta madre, tío Pásate un día por el arcade, loco Eh... Listo Me pasé un día por el arcade Vamos al Doom Al Super Mario Todo eso, tío Hablando de Super Mario Al Super Mario 69, tío Claro, en Super Mario 69, ¿eh? Con la Nintendo 69, tío Siempre, tío Siempre Oye, Ringo Se ha escapado Ringo, tío Señoreta Ah... Yatito Perdón, perdón Que... Ya estaría No sé si le gustaría algún fruto seco O un caramelo O a... El viejo de... Ah, su rollo ¿Va a tener que irse ulandando? Te va a poner un equis Cosas así hay Ah, qué fantástico Venga, hasta luego, tío Hasta luego Vale La camioneta es tuya Venga, es que... La camioneta es tuya No, no, tío Ah, pues no Pues a ver si me puedo subir a la pinche moto de una vez Pues miren Ahora Está el este Venga, nos vemos Oye, tío, oye Escucha, tío Dime, dime ¿Me puedes acercar, tío, al Seúl? Que tengo ahí mi bici, tío Es que me tengo que ir ya urgente ¿Está muy lejos el Seúl? ¿Qué pasa? Si está ahí arriba, tío Mira, yo te digo dónde está, tío Si está aquí enfrente Mira, ahí está, tío Es que me deja la moto ahí, tronco O sea, la bici, la bici, la bici ¿Cómo te llamas, tú? Yo soy Yuri, tío Mi nickname Yuri, Yuri, eso Tu nickname Claro, tío Pues el nickname, tío Es para que la gente no sepa quién soy, tío Listo, cállese, Yuri Que voy a llamar de la morrita Claro, tío Ah, pues no está la morrita Por Dios ¿Tienes novia, tío? Que no, es una amiga Ah, de puta madre, tío Aquí la dejo, Yuri Sí, está ahí, tío Venga, tío, gracias, hombre Hasta luego Eh, ¿me podamos subir a mi... Mi etera bici, por Dios? Joder, tío ¿En serio? Ah, puta Ah, mi arbol Gracias. Gracias. Vamos a un aval. Gracias. 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 cambiarme los videos ¿Pero tener pasta? No, bueno, pero... Está enfrente del... ...la movidita esta para sacar el banco ¿Hola? ¡Cock-sucker! ¡Jesús Cristo! Quítame este oficio que... Está guapo, pero... ...bueno... ... 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 Es un friki, ¿vale? Porque es un friki, ¿vale? Es un jugón de todos los juegos, se los pasa todo, juega muchísimo, tiene unos colegas imaginarios, bueno, imaginarios, claro, hice porque no puedo sacar los colegas, ¿no? Que son el gordo, el gafas y algún otro, ¿no? Siempre va a hablar de ellos, ¿no? De sus colegas de juego, ¿no? Es un chico streamer, pues lo que hay ahora, ¿no? Muy viciado, sabe un montón de cosas. Extraña a Pepe, no pude rolear con él tanto como hubiera querido. Ya, pero ya terminó la historia de Pepe, ya terminó y está en el cajón de las buenas historias que he hecho, de las muy, muy buenas historias. Un tanto compleja, es cierto. Un tanto compleja, pero sí, sí. Entonces, bueno, un tanto compleja. La trilogía esa de Pepe, Gertrudis y Tony, pues la verdad es que ha estado muy bien, terminó como yo quería, ¿vale? Que era con la muerte de Pepe a manos de su hermano Tony. Y bueno, ya está. Estoy con este personaje que se llama Yuri, es su apodo, su nickname, mejor dicho, ¿vale? Y es un friki. Totalmente friki. Él siempre juega juegos Super Mario, por ejemplo. Es un viciado del Super Mario, ¿vale? Lo he puesto así. Le gusta mucho Slownik. No sé, también hace mucha crítica, hago mucha crítica al GTA V, a Grand Theft Auto V, con un juego que se llama Grand Theft Moto, ¿vale? Que me he inventado yo. Y que, bueno, le explico a la gente lo que es el roleplay de Grand Theft Moto, ¿no? A la gente. Entonces, claro, la gente se queda pillada diciendo, hostia, me está contando Yusiko, o bueno, el personaje de Yusiko me está contando lo que es el roleplay, ¿no? Dentro del roleplay de GTA V. Es un poco... Estoy jugando con eso, más o menos. Es muy difícil hacer ahora mismo amigos, porque la verdad es que es un personaje tanto... Extraño, ¿no? Pero, claro, quiero dar a entender de que no por ser un jugón o una persona que le dedica X horas al día, seas una persona mala, ni mucho menos. O sea, si tengas un problema, nada por el estilo, ¿vale? Entonces, buenísimo. Sí, bueno, tiene un trasfondo bastante bueno. Tiene un trasfondo bastante bueno. Y bueno, pues el arcade me lo... El arcade lo voy a pedir. Lo voy a pedir a... Como negocio, ¿vale? Y ahí es donde se va a crear la magia de este personaje. Ahí dentro del arcade. Por los aledaños, aquí por el pier, por toda esta zona. Entonces... Espero que dé mucho juego, ¿vale? Sí que es cierto que habrá gente con la que no pueda rolear, porque quizá lo que son los videojuegos no le gusten. Pero yo creo que hay bastante gente que sí que le gusta el rollo. De hecho, anoche ya estuve roleando por el norte, que es un sitio bastante difícil para que... ¿sabes? Y hubo bastante gente que sí que le gustó el personaje. Entonces, prácticamente es eso. Lo que es friki, que de todas maneras ya tenemos un rol específico también para darle a la gente, ¿vale? Va a ser un lugar del arcade, pues eso, va a ser una especie de badulake, ¿no? Para vender Coca-Cola, Sprung, comida, ¿no? Bocadillos, hamburguesas... Todo eso. Es un sitio muy, muy chulo. Y ahí es donde se va a crear toda la magia de este personaje. Es ahí. Pero vamos a ver. De todas maneras, el personaje es una crítica total al GTA V, ¿vale? Ya a otros videojuegos y a hacer ver a la gente, que tampoco es tan malo pegarte 4 o 5 horas jugando un juego, siempre y cuando tú hayas terminado tus cosas, ¿no? Tus deberes, ¿no? Como persona. Y bueno, pues espero que algún día, pues, esto tenga mucha gente y se pueda rolear aquí, ¿vale? Porque es un sitio muy apto y de todas maneras, toda esta zona no hay nada para poder rolear. Porque venir yo aquí y sacarme un ticket, ponerme a jugar, tira que te vas, ¿sabes? Pero yo quiero hacer el rol aquí, en todo este sitio. Luego también, pues, poner ahí una tele, poner... muchas cosas. Poner una tele, poner videos de juegos... Es decir, es un rol muy, muy, muy... A mi gusto o a mi forma de verlo, es un rol muy, muy preparado, ¿vale? Porque no toda la gente en rol puede hacer de friki, de estos así maniáticos de las consolas... Y luego, no sé... Prepararé rondas de rol, ¿vale? De Dungeons & Dragons o de vampiros muy escuetas, desde luego. Pero es para echarnos una risa, simplemente. Echarte unas risitas y poco más. Y todo se jugará por dados, vamos, por suerte. O sea, tira dados, venga, del 1 al 10, tal, ya veo que te sale. O sea, son mini, 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 mini historias. De la gente que se quiera apuntar, pues vale. Luego va a haber, por supuesto, eventos, ¿vale? Va a haber eventos, va a haber... Campeonatos de videojuegos, por lo menos los que están ahí puestos, ¿no? El Doom, el Tetris, el Pac-Man. Tienes un personaje muy completo dentro de su simplicidad. Porque ya ves tú lo que es un chaval, un chavalillo, que no tiene ni carnet de conducir. No tiene nada. Ya está. Sí, el arcade es un sitio que podría dar mucho rol. Así que me encanta la idea del nuevo personaje. Sí, a ver... Después de Tony, después de cerrar la trilogía de Tony, me hice un personaje nuevo, se llamaba Henlock, Henlock Cassidy, y es un rol muy, muy serio, ¿vale? Y no estoy preparado para hacer ese rol. No me sentí muy... O sea, me sentí a gusto, me sentí cómodo, pero no me sentí... realizado, ¿vale? Entonces me... me costaba mucho integrarme también, la gente... Bueno, su interpretación... Es un... Es un friki, ¿no? Henlock, que va a todo lo contrario. Es un personaje muy... Muy serio, que tiene un trabajo... Tiene una vida por delante y ya está. Le extrañaba bastante a la gente. Es decir, si tú... Si hay mucha gente que está haciendo un rol muy parecido y viene alguien con un personaje... Que rompe moldes... Pues parece ser que a la gente le... Como que le crea una discordia. Eso... A mí me gusta. Pero tampoco tanto, ¿sabes? Esa discordia que hay, por ejemplo... Y ha pasado con muchos personajes de aquí... De... De... De roleplay... Ha pasado con... Con... Con el enterrador, ¿no? Que por ser un personaje más diferente... Puede ser bastante difícil de rolear para la gente. Con el cura propio... También bastante difícil rolear. Con mi Henlock, ¿vale? Es decir, la gente que se hace personajes diferentes... Les cuesta al principio rolear bastante. Entonces, bueno... Es como lo veo yo. Es una crítica... La veo yo, así... Tal cual. Pero... Joder, yo ayer con este personaje... La verdad es que nos echamos unas risas muy chulas. Ahora... ¿Hacia dónde va el rol de este personaje? No lo sé. No tengo ni idea. O sea... No tengo ni absoluta... Ni pajolera idea. Puede... Desembocar en que sea un sitio donde toda la gente... Rolee. En el arcade. Que el arcade sea famoso. Que la gente... Haga postulaciones por negocios en el... En la zona del Pierre. Que está de puta madre. ¿Vale? Eso es lo que a mí me apetece. Porque hay que diferenciar dos sitios... Dentro del juego. Que uno es el Pierre. Y otro es el norte. ¿Vale? Por las noches estar abierto, por supuesto. Estaré yo. Y realizaré mi rol allí. Mi historia allí. Tengo más o menos pensado lo que... Cómo va a ir la historia. Pero tampoco quiero... Tener muchos acontecimientos porque... No me parece bien contar mi historia en el principio. Míralo. Míralo. Y todo y todo, tío. No, ves que yo creo que era cosplay o algo de eso. Claro, tío. Me he disfrazado de un personaje, tío. De un videojuego. De uno de RR Redemption, tío. No, Uwe. Claro, tío. Iba de muy caro. No, Uwe. ¿Puedo tomarme algo? Venga. Venga, te veo. Dale, tío. Entonces, pues es eso. Es un personaje que puede caer bien a la gente o no. Es que... Ya no sé... Le caerá bien o no. No, bueno. ¿Qué pasa, brother? Vamos a... Vamos a echaros unos mochis o qué, tío. ¿Qué? Unos mochis, tío. ¿Qué están haciendo aquí, yo? ¿Qué hacen estos, tío? ¿Qué es esto, tío? Si yo me pensaba que era más de... Pa' jugar, tío. Al Dungeons & Dragons. Al Vampire. Todo eso, tío. Venga, venga. No sé, pero... Yo estoy flipando, que yo. ¿Has visto él? ¿Has visto él? Está perfecto, bombón. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Silvana. Thank you. Siguiente, chicos. ¡Foy a tortuga! ¡Madre mía! ¡No, hombre! ¡Foy a tortuga! ¡Madre mía! No entiendo nada, colega. ¡Juil! ¡Juil! El maestro de... De Sol, 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 Goku, tío. Ponerle la intro, ponerle la intro de Dragon Ball. Ponerle, por favor. El de Dragon Ball. ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Venga, Muten Rossi, báilate algo! ¡Hola, buenas! No venga, no vengo a nada más que a lo que sea una cosa. Sí, te da hermoso. Yo es que... Soy Muten Rossi, no traigo ni el palo mágico, ni la nube, pero... Señorita, como quiera que te enseñe el palo mágico, te voy a llevar todas las nubes. ¡Tal vez! ¡Buenos días! ¡Hombre! ¡Dale, Chuu! ¡Vamos! ¡Increíble, Chuu! ¡Bravo, bravo! ¡Qué palo mágico me lo ganaste a mí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Tío, luz, fuego, destrucción, tío. Siguiente, chicos. Siguiente. ¿Qué cojones, tío? ¿Tío, lo has visto, tío? Mutenrosi, tío. No, es que yo estoy fripando. Escúchame a qué nivel, eh. No me lo puedo correr. Mira, hubo un gato, tío. Me llamo a Rengor. El fran de gato es impresionante. De los Peaky Reiner. De los Peaky Reiner, que yo. ¿Qué es eso, tío? Es increíble. ¿Dónde está la Don Son? Muy bien, Aiden. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que participar en el concurso? Profe, yo no voy disfrazado. Yo de... Que sí, tío. Sí, sí, sí. Vente a algo, tío. De un personaje de corriente o algo de eso. Podéis poner música, ¿vale? ¿Vosotros al final participáis? Ahora, la próxima ya mejor, ¿no? Vale, vale. Esto le he quedado y fue así. ¿Qué? Bueno, pero ¿lo podéis explicar? Voy de... Dale, dale. ¿Has visto, tío? No sé si es el puto motor, no sé, tío. Un momento, que tengo que afinar al amor poco. Este me lo tengo que llevar al arcade, tío. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Increíble, increíble. Ojalá tener tu tono de voz. Me cuesta, eh, me cuesta. Jule. Muchas gracias. Oh. No me lo pideis más, ya está, ya está. Jule, ala, aquí lo... Hostia, hostia, hostia. Vale, ¿vas a participar en el concurso? ¿Eh? Hostia, se está... Date media vuelta. Que te gires, cojones. Hostia, el Warhammer 4000. Mamma mía. A eso jugamos, tío, en el arcade, tío. ¿Le haré el Warhammer 4000, tío? O sea, tío, un día por el arcade, loco. Hachar hay unas partidas. Pues sí, un día de estos, a ver si me paso. Porque este año te al final me matas y no voy. Claro, tío. Como vaya a seguir, mira, que te va a matar soy yo. Por eso digo. Oye, es un concurso. ¿Uso de disfraces solamente, tío? Eh... Sí. ¿Puedo ponerme ahí y hacer unas cosas, tío? Prueba, pero claro, el disfraz son más puntos. Claro. Hay que hacer una performance, pero tienes que estar disfrutado. Ojo, me parecía que estaba durmiendo otra vez. ¿Por qué? Es que, tío, me quita el disfraz ya. Vaya. Bueno, no pasa nada, tío. ¿Vas a querer participar? ¿Quién? ¿Tú? Yo no, yo se lo voy a disfrazado ya. ¿Por qué podés ir a retirar? Vale, vale. Vas, quita el disfraz. Es que... Es que me estaba dando urticaria, ¿sabes? Es que pelete así... Es que es vaca, ¿sabes? Pelo de vaca. No, el mío no es de vaca. No, el mío sí era. Pero es que... El mío sí. Es que soy... Es que soy al... No me gusta, ¿sabes? Es que soy al pelo del animal. Sí. Voy a hacer pipí. Te puedo... Por Dios, qué chica más guapa. ¿Has visto a Rengor, tío? Ah, también... ¿También ofertas Airwalkers? ¿Cómo? Espera. Eh... No. No, en realidad no se me dio para mí. Ya está todo, chicos. Ya está muy bien. Es que yo no sé mucho. Sí, bueno, porque... Yo aquí tengo las notas. Si quieres, te las paso. Sí, sí, espera. Venga, si esto acaba rápido. Oye, pues también ha sido un poco subnormal. Se las podrían haber pasado allá de dentro. Pues mola, mola el... Eh, todo sí. Mola el outfit de mini, ¿eh? Está súper guapo, tío. Muy, muy chulo. ¿Veras? ¿Veras Silvanos, no? Silvana. Eso, Silvana, tío. Es que... Tengo una figura de un juego que se llama Silvana. Luego, si quieres, te la enseño en el arcade. ¿Qué te parece si a mi balcón y a mi balcón? Se la sabe toda. ¿Pero ya habéis abierto? No, está a ver si... Estoy esperando a ver si se muere el hombre. Es que está muy viejo. ¿Esto vuelve a ser cruel otra vez? No, no, mujer. Pero será mejor que se retira, que se muera, ¿no? Pero es que él no quiere porque... Nos dejamos el dinero allí. El gordo, el gafas... Yo... Todos los días echando ahí cien pavos lo menos, ¿sabes? A ver... Sí, sí. Y luego tienes preparado pasar inspecciones. Pero yo estoy teniendo que pasar un montón de cosas. ¿Cómo has bajado tú? Es que a mí me ayuda el gordo y el gafas. Mierda. Necesita el coche, eso río. Para montar aquello, ¿sabes? Tiene que ir... Un albañil, todo eso, ¿sabes? Un sitio donde quedarme, es que tengo que hacer una cosilla. Sí, lo entiendo. Sí, no tengo mucho más tiempo, la verdad. Tengo que hacer una cosilla. Elizabeth, si quieres, le paso las notas de lo del concurso y te llevo, no te preocupes. Si podrías, es que no tengo mucho más tiempo. Y la persona que me dijo que me iba a llevar, pues no sé por qué no me contesta. Así que, pues, estoy fastidiada. Pues, dame un momento, le doy las notas a Anika y te llevo donde me dice. Pero, ¿aunque me llevarías? Mira a este perro, mira, el gato, tío. Es que yo moto no puedo, que voy a ir con el gato, tío. Y una gafas, tío. Yo tengo coche, si quieres. Suelta eso, gato, tío. No haríamos estómago si ya se ha seguido ahí. Ringo, suéltalo, Ringo. Es un motel que está ahí cerca de la playa, que creo que ahí tenía una habitacióncilla yo. La puta malo, ahí está. Es que tengo que hacer una cosa por el gato. Tengo que... Oye, escucha, tío. ¿Tú tienes cara de viciarte a muerte? ¿A que sí, tío? Echarte las partidas, la Nintendo 69, el Super Mario. Estuve en mi época, sí. Claro, tío. Pero ahora va a que el... Antes he jugado mucho al Super Mario, pero ahora soy más de las mamarias. ¿Qué es como de la mamaria, tío? Las mamarias de mi novia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lolo. De... A ver, me gustaría quedarme, pero es que me llama esta cosilla que tengo que hacer. Mira, antes me ha... Creo que es lo que hablas, ¿sabes? Me ha dado un chino. Yo no ligo. Yo estoy así. Me ha dado una revista, tío. Un segundo. ¿Te paso las notas? Sí, ven. Dale, dale. Sí, sí, tío. Claro. En la pelo. Joder, qué gente más guay, tío. Un friki más. Bueno. Lo voy a llevar allá al... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues, tío. Buenasera. Buenasera. Queda un día menos, tío, para el grande en moto, tío. Escúchame, ¿qué haces en ese caso de Buenaserra? Tu padre, por si acaso. Tío, grande en moto, tío. Buenas tardes. Ah, buenas tardes a usted también. He visto en mi amiga, tío. Se llama... Sílvan. Eso, sí, sílvanas, tío. No sabes que yo le conozco. Que no, calla, que tengo una... Tengo una... Una estatuilla, tío, pintada. De una Sílvan, tío. No sé del juego ese que dices. Pues es morena. ¿Pero el juego de qué? Es morena así con trenzas. Te parece un montón a ti, tía. Pues no sé. No sé de qué me hablas. Que luego te ha traído de un juego. Si te lo he dicho antes. Ah, vale. Sí, sí, pero no sé cuál es ese juego. El... El guau, tía. ¿Nunca has jugado al guau? No. Hola. Pues luego... ¿Todo te enseño? Es que a veces me quedo pillado. Yo te quemé. No, para. ¿Es que resulta de qué? El guau, tía. ¿Qué concurso? Pues estaban pidiendo... Creo que las notas, bueno. Las puntuaciones. ¿Pero juntas? 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 Las puntuaciones. ¿Pero juntas? ¿Pero juntas? Tú no tienes que hacer friendly ni nada de esto que yo. ¿Qué va, tío? Vale, vale. ¡Pero soy un jojón! ¿Pero de un jojón? ¿Te acuerdas que anoche te dije que iba a echarme una partida durante toda la noche, tío? Pues estuve jugando al FIFA 2-14, tío. Espera un momento, que me aparto, dime. Allá. ¿Entiendes o no, tío? Luego estuve jugando al WoW, luego me estuve echando un League of Legends of the Storm, luego estuve echando un Faloran, guau, tío, me pegué toda la puta noche fumando porros, bebiendo Red Ball, guau, flipa, tío. Monster, ¿no? No, Red Ball. El Monster, tío, se lo bebe el gordo, tío, mi colega. Pero, ¿sabes que el Monster es malo en grandes cantidades, no? Claro, por eso, si él pesa cerca de 180, ¿sabes? Y se tiene que meter lo menos dos o tres al minuto. A la vez, hace así, clu, 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 empieza a beber, tío, y nos quedamos toques diciendo, tío, tal vez vio tres o cuatro Monster a la vez, tronco. Normal que esté gordo, tronco. Si es que le va a dar un día una movida, una patata, tío, y se va a quedar ahí en el lado, en la silla gaming. Monetario, supongo, ¿no? Yo he venido aquí un poco a lo loco, la verdad. Lo mismo te regalamos un traje de yo que hacer, de Zumbar Iniesta, o de otra nota de yo que hacer. No, si yo también he venido un poco a lo loco. Yo he venido porque me habían dicho que había una fiesta friki, íbamos a echar unas partidas de rol al Vampire, y después al Deida, ¿sabes? Oye, tío, ¿te echas una partida al Glass, o qué? ¿Te echamos un Glass Royal, o qué? Llevo un par de semanas de baja porque tuve un problema así con la moto. ¿Normal? ¿Seres Lara Croft? Sí, pues, de normal no citan Lara Croft, entonces, pues, eso de pegarme una hostia con una moto, pues, pasa factura, la verdad. Lara Croft, lo dije. Lo has clavado, ¿eh? Claro, tío. Sí, sí, sí. El Thun Rider, tío. Es, es. Ah, juegazo, tío. Me pasa el 1, el 2, el 3, el Underworld. Ay, mira, van a darme resultados. Ah, sí. El Rising of Time, Rising of Thorn Rider. Resultado, resultado, resultado. Se le han trincheado dos gatos ayer en un coche. Cushón, me te has puesto en la última, ¿eh, tú? ¿En la última qué, tío? Cushón, en la tecnología y esas cosas, ¿eh? Claro, tío, pasate por... Luego te digo cosas, tío. Voy a hacer un coche, tío. Vale. Chicos, voy a anunciar el primer ganador, ¿vale? Un coche que habla, tío. Vale. ¿Qué voy a hacer? Escúchame, escúchame. Eh, tío. ¿Qué haces? El primer premio. Voy a empezar con el primer premio, ¿vale? No le empiezo a fuerte. Sí, sí. Escúchame. Vaya, que... Para la fuerte mi parte... Digo... Espera, si yo era fuerte, me pongo aquí. Luego te voy a dar esa idea. Vale. Vale. Vale, tío. El primer puesto... Ha sido... No, 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 no. Perdón. Ah, que también no. No, no. Que vengo muy confiado. Vale, todo el trabajo que me ha hecho muchos años. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a todos, pichos. Vale. Pero, tío, tú estás bien, loco. Que vas a tener un menú desagunizado con tu nombre, con la bebida y comida que tú elijas. No, no. No, no, no. No, no. Sí, descuento solo tú en ese menú. Para siempre. Voy a tener un menú chú, chico. Menú chú. ¡Chao, tío! ¡Joder, cómo ves con la fama la por el menú chú! Sí, vas a decir que hay un menú. Sí, es cierto. ¿Puedes hacer en realidad tu Palma chú? ¡Manu chú! ¡Para la buena chú! Por favor, Pamela, que se acerque a la bala por el menú chú. para mí la el menú chú celebramos también puedes ponerle escúchame una cosa escúchame cuando te levantes a poner en la verdad en la buena, en la buena segundo premio en la buena Lara Croft me he pasado los juegos de Lara Croft, ¿sabes? enhorabuena enhorabuena una reserva totalmente gratis en la zona VIP para ti y tus amigos y te encuentras una camarera o camarero totalmente personal le hemos besado, chú, le hemos besado te queremos mucho enhorabuena a ti joder Johnny, muévete un poquito a mi lado ¿a dónde? ahí, ahí hostia hostia, Rengar ha pillado el oso de Ani tío puta madre, loco pero si, ya me lo habéis dicho ¿dónde vas con Boliviar? en el peor sitio posible porque no se puede ni pasar pero es más grande el oso que tú me imagino cuál es se mira tu piada de hecho y no, no se preocupe ya veo yo ese nombre que no tengo es el vale sí, sí, vale el tercer premio es? se me escucha por todos lados hola, Kishi hola, Krolo sí el tercer premio es para Tae ¿qué dice? oh tía julee, muchas gracias muchas gracias oh tía, los premios se quedan en casa gracias, viva colea viva colea vale, tu premio Tae básicamente tienes un 20% de descuento durante toda una semana en nuestros productos julee, para los productos su menú con un 90% de acuerdo julee, 20% de acuerdo gracias, muchas gracias, de verdad y por participar julee su menú con un 90% de acuerdo 20, 20 oye tío y no le vais a dar un premio a Link tío viejo que está allí a Link viejo dice claro julee yo creo que se lo merece no ha participado no ha participado Link ha pasado ¿cómo? pero Link no es eso no es eso que te pasan para poner el descaga digo, para el descaga y imagina claro claro pero yo creía que se de ahí era David el gnomo eh sí escucha, hay un juego que se llama Link to the path ¿no? pues este se ha quedado allí en el pasado dígalo chiu 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 tienes que elegir una bebida y una comida para tu menú las que más te gusten no estamos pensando en la misma comida, ¿verdad? no chiu no no, de nuestro menú de aquí, del menú del menú que ya tenemos tienes que elegir una bebida y una comida j so y el babel y de comer y no se me ha alejado el gato de los tiempos y ya voy a contarme tío por qué te has dicho que ibas a contarme no sé qué tío no sé pero que dices que yo ¿como a chael es un glass royale o qué? creo que lo has visto al lado no tío ¿por qué haces eso tío? que no tengo datos que me pongo los datos joder te doy yo tío que no me comparto datos que no voy a jugar el puto que me voy a empezar que abro wifi tío escucha que abro wifi tío de mi móvil joder tío eres una mierda tío joder que yo que llegaba tan puro tú solo esa va a quedar mi amigo tío de friki que sí que sí no es que te tengo estima como el gordo el gafas tío mis colegas tío que sí que sí venga pues te dejo echar una partida que no que no que sí bueno tío pues luego luego ya va a estar de cojones vale tío usted tiene el glass royale también o no señor joder tío nadie quiere jugar conmigo a glass royale tío que tengo que subir a 50.000 copas tonko pero vaya mierda oh becky show ay dios mío dejarlo que están los servidores mantenimiento no te metes en serio ¿qué hace que haces con el peluche? ¿qué pasa mi ceno? creo que quiere que ahora lances el peluche ah tío me han mentido loco están abiertos los servidores del glass royale loco tú te echas una partida tío al glass royale un dúo ¿qué yo? claro tío no sé ni lo que es eso joder toma el peluche ahí está pues un juego tío de móvil ah buah de eso sí que ya te digo no eso no juego no te suena el glass royale de nada el montatuercas no no si el móvil que tengo yo no es de esos ¿qué es tío? pues yo tengo un móvil que ya va y punto no hace nada más de los viejos tienes una whiteberry tío no no más viejo que eso no que ha hecho mil seiscientos ¿ocho mil seiscientos tío? vives en el puto futuro loco no no que va que va un móvil de estos viejos pero eso sí eh si sabes tú pones tres móviles de estos en batería y te tira un servidor no juegas tío tienes que pegar una bala también no o sea no te lo tira te lo aloja hostia tío también también los usa de memoria ram es en serie tronco no no en batería en batería en batería ah en batería claro pegados con celo wow hace eso tío ahí está si tú coges tres móviles los pegas con celo te lo metes al bolsillo y también te para una bala aparte de lo que hemos servido bueno para ser exactos con cinta adhesiva y no fuga hostia tronco no fuga no es que es en verdad buena idea por servidor del mini craft luego lo hago tío del mini craft tío es que voy a hacer ahí roleplay ¿sabes? con los colegas el gordo el gafa ¿sabes? me acabas de decepcionar yo después del gordo esperaba que dijeras el flaco espero que lo hayáis pasado muy bien no que son mis colegas tío del arcade ha sido lo increíble el gordo claro tío mis colegas con los que juega al goalplay claro luego jugamos al al dungeons and dragons yo soy más del penetrator si 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 no jodas tío hay un juego se llama le suizlerry y van a llamar menú batman es así rollo resil rary de zombis de zombis claro tío voy a aprovechar ahora que se ha ido la gente para pedir que no quería hacer cola vale tío a jugar al overpatch claro tío yo soy main rengi un mochi de te verde bueno voy a coger un maverte si tío que pasa tío hola qué uah tío has ganado loco la verdad es que no lo he dejado no lo he dejado fácil el puto maestro butenrosi tío yo siempre te cogía de tenkaichi tío no no soy un maestro no soy maestro butenrosi soy el mejor maestro butenrosi no soy de la ciudad claro tío el mundo maestro butenrosi yo siempre te coge en el tenkaichi en el fighters wow de flipas tío menudo loops menudo loops me hacía tío de combos qué es eso de caichi por dónde sale es tío es un video game un video game tío lo tenemos en el arcade pásate un día a ti te lo enseño que eso de los alcaldes estamos en el pie tronco con mis alberga se quemando la ciudad claro y el queso y queso del pie el pie el tío el mejor sitio que de ocio de la ciudad tronco el señor el señor alcalde el ayuntamiento no el señor escúchame el momento soy tengo soy yuri digo yo le escucho digo tengo 40 años de estos 40 años 20 me lo he pasado en la calle he salido de ese todo el día no conozco la ciudad tío no conozco lo que son los vídeos de eso lo que tú dices tú quieres ver al alcalde así que me estás llamando me estás hablando lo que quieres ver al alcalde o no lo que pasa es ver al alcalde que no tío el alcalde el arca de tío no el alcalde ah el alcalde vale vale perdona eh claro el alcalde creo que es el alcalde el alcalde que ponga un papi aquí pero si no el alcalde pues el alcalde está ahí haciendo administración gestión de empresas llevándose dinero público claro tío como era el monopoli como qué como el monopoli ¿qué? el monopoli el monopoli tío ah claro claro sato sato monopoli igual igual pues aquí en el alcalde tío tenemos un montón de juego de mesa también ¿tiene monopoli también? claro monopoli el hotel claro puede ir al alcalde a ser alcalde todos podemos ser alcalde claro podemos ser alcalde en el alcalde todos en esta puta ciudad podemos ser alcaldes tío de puta madre podemos ser alcalde en el alcalde claro que sí tío podemos ser los putos alcaldes tío puta madre subilo de puerto claro eso no que luego tengo que pagar yo también que sea alcalde pero bueno tú tienes un 50% en el menú yo lo voy a pedir todos los días luego cuando me hagan los streams los haré tío solo mejor no sé lo que es solo pues mira tío yo me cojo una cámara tío me la pongo enfrente de mi cara y la peña me ve tío como que te ves claro si te clava te ves claro tío no pero jugando tío como que te ves jugando yo que hago stream pero que no sé que es porque pues tío es que juega con la con la tabla la hizo con el chapa y se juega yo ahora mismo estoy jugando a Grandez Moto 1 el mes que viene sale el 2 no sé que es un juego tío de puta madre sabes lo que eso de moto y la gente porque te ve jugar porque soy buenísimo tío jugando claro tío que gracia tiene ser un espectador de un juego por ninguno tronco y porque te jueguen ellos yo que si tío están totos perdidos tío pero gano pasta sabes bueno chicos me voy al arcade tío que esta noche tengo un stream haciendo un speedrun del super mamario venga que disfrute del super mamario venga tío cuidar aquí a Rengar tío venga venga tío luego nos vemos tronco hasta luego freque hasta luego eh tío mi bici se la han llevado no jodas en serio tío oye tío has visto una bici verde ahí tío una BMX pues no la verdad que no la verdad que no la puta tío se la han llevado hijos de puta tío disculpa ¿has visto tú una BMX que había ahí verde? eh está delante a mi derecha no no una BMX de esas pequeñitas bueno acabo de salir fuera vale vale joder me lo han robado tío vaya mierda tío en serio robar una puta bici tío es que hay que ser cabrón hay que ser cabrón tío para robar una puta BMX aún encima ¿sabes? hay que ser muy cabrón tronco para robarte una puta BMX vaya tela tío ¿sabes cómo me muevo yo para por la ciudad? ¿sabes? 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 esto toma por culo de claro hasta el reinicio no voy a tener la bici con seis mil dólares pues nada tío al tiempo todo la vida algo así sí aquí senta sí ¿por qué no? ¿por qué no hace algo de provecho? porque estoy en mi tiempo de relax ah bueno es que hay que haga de provecho no tengo bastante con mi curro que es súper interesante ¿por qué trabaja usted? soy la dueña del baño es que robar una puta entera la bici en serio es que me hace gracia porque me hace y se llama yo ¿por qué? mi novio se llama yo ¿sí o qué? se llama como yo en fin muy fuerte tío es la bata ah sí es el que está ahí dentro ¿no? de no no ve solo está el ubu café abierto tío pues yo espero que tu tu tiempo de de relax yo qué sé el banco pasa por tiempo no sé no me pero bueno yo qué sé sí en verdad en verdad ya está lo que sabe me repito al culo no le hacen ni cosa ahí dentro ¿qué te pasa? que estás aquí sentado también todo solo que más que más me han quitado la bici tío me la han robado ¿pues llévate tú esa? no tío yo no hago esas cosas tío pues ya ves tú la hago yo y te la doy te la regalo no hombre no no hace falta tío vale vale qué puta bici tío ¿es que es un coche? es que no tengo carnet ah bueno vale vale ya pero si enseña hay carnet con un coche robado también claro tío también hay problemas aunque tenga carnet joder tío qué putada macho sí eh es que tenía que ir mañana a comprarme tío un juego tío y ahora no tiene bici ahora te tiene que comprar otra bici en el juego claro tío me jode me jode me tengo que gastar 250 pavos tío que era una puta edición especial que era un casco el juego en los soundtracks tu puta madre tío y te va a gastar de esas 250 claro tío 250 pavos lo que me cuesta una puta bici tronco el john ring sale mañana así de de from software ¿sabes? ¿te hace que? pues un juego tío que te matan todo el rato tío y sales loco Movidas, tío Tipo Dark Souls Sí, eso Vale, vale El Dark Souls El Bloodborne Todos esos, tío, claro El Sekairo Es un tío que está seco, con una espada El Sekairo, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Claro, tío El Sekairo No, güey Yo creo que me gusta la de la barra ¿Qué barra, tío? La rubica La del pelo La del pelo amarillo, tío Yo también tengo el pelo amarillo, tronco A lo mejor te gusto, tío, claro Buenas tardes Buenas tardes Hasta luego Adiós, tío ¿Y esa Cresta? Verna Verna pao, tío Tú eres mi amigo al Cresta, a partir de ahora Pero no era el Friki, tío El Friki Cresta FF, tío F en de chat Fc Claro, tío Como un equipo de fervo, es igual Fc Claro, tío, igual No, güey, ¿qué crees, tío? ¿Has visto, tío? Escúchame Escúchame, Friki, confésate porque te tienes que confesar mucho, eh ¿Con quién? Con el cura ese que acaba de pasar ¿Ese es un cura, tío? Es un cosplay Es un cosplay Espera, espera, voy a preguntarle Oye, tío Dime ¿Tú eres cura de verdad? ¿Qué va? Es un cosplay Claro Ah, de puta madre, tío Te quedas de puta madre Bien, bien Bueno, luego nos vemos, tío Tío, que es un cosplay, tío Es un cosplay, ¿a que sí? Me he cambiado de ropa, ahora vengo Venga ¿Cuál era el de... Movimiento de la cabeza? ¿Qué pasa, Ringo? ¿Qué pasa, Ringo? Vale, de puta madre, tío Luego te robo, ¿sabes? Y te llevo ahí al... Al... Al arcade, que necesitamos mascotas Claro Luego te voy a coger Y no... Más que te vengas allí conmigo Te vamos a secuestrar Si ya tienen un montón de gatos ahí dentro ¿A qué quieren más? Venga, vente conmigo, Rengar No sé cómo te llamas, pero... ¿Eres Rengar ahora? A ver, pasa, pasa, danos la puerta Para que siga subiendo Oye, chica Coño, un felino Se llama... Lleva todo el rato porque estoy dando cuenta Se llama Rengar Oye, ¿cuál es el nombre verdadero del gato? ¿O éste? ¿Ese gato? Claro Pero no lo veo desde aquí A ver... Vente, Rengar Sí, vosotros lleváis mucho por aquí Pues... Bastante Ven aquí, bombón ¿Cómo se llama el gato? Se abre la pizzería Sí, he comprado el local Pero aún tengo que hacer alguna Oye, ¿y qué hay, Mary? Pues no tengo ni idea Mira ¿Son ahí para comer? Interesante Va guapo el gato, tío Sí, bueno, pizza ¿Este gato no es nuestro? Bastantes más cosas ¡Ey, que eso no lo voy a tener otro gato! Eh, tía, me lo llevo yo, tía ¿Al arcade o qué? ¿Me lo das o no? Bueno, yo con el arroz con leche He venido aquí, es nuestro Guapo, ponle Rengar ¡Ah, qué lindo! A ver, espera Voy a llamarlo a ver si le gusta el nombre A ver si le mola Ven aquí, Rengar 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 Me parece que no le gusta Rengar, tío Ay, qué cosita más linda ¿Has visto ahí? Pues nada Ya se lo esperaba, ya se lo esperaba Bueno, tú a ver si le cuento el puto meme este, que te digo ¡Bua! Creo que hay bien hasta los gatos casi siempre No sé por qué ¡Pero tía! ¡Dámelo a mí, tío! Me lo llevo al arcade El gato ¿Este gato es nuevo, eh? ¿Perdón? ¿Sí, sí? ¿Cómo? Ok, oye Es bromi, ¿no? Pero a mí de Fresi Está un poco sucio Creo que es hembra, eh Pues mírale, a ver si tiene A ver, le voy a rascar la tripita y se ponga para arriba ¿Qué vale meme ya? ¿Por qué no me acuerdo? De Star Wars ¡Bua, tío! ¡Un Starseed Trooper, loco! ¿Cómo? ¡Un Starseed Trooper! Tú que eres un Jedi, mira que te mato, eh Claro que soy un Jedi, tronco Que te meto así con la fuerza, loco ¿Qué fuerza? Que te hago así y te empujo Cuidado Estoy altamente entrenado en la estrella de la muerte, eh Que cojo una espada láser de verdad que tengo hoy en el arcade Y te mato, loco Te hago hueco para no darte la espalda Ah, no, no, no No hay que robar ya ¿Ha visto, tío? Me voy a quedar ese gato, tío Lo voy a robar ¿Por qué lo va a robar? Pero no es de aquí Pero que es nuevo, tío Que dicen que no lo conocen Pues nada Pues me lo llevo al arcade, tío Le pongo allí arena Le pongo rascadores Le pongo la pantalla con videojuegos Tu creta está bien en gominada, eh Le doy un papilote y suena plaza Escúchame ¿Qué pasa? Que tienes la creta bien en gominada Le doy un papilote y suena plaza Pero está muy delgadita ¿Tú qué crees, tío? Claro ¿Le puedo dar un papilote? Ya ¿Me la puedes romper, tío? Que solo tengo una Pero no mucha, eh Solo tiene una creta Lo tengo una cresta, tío Si me la rompes, ¿qué hago? Ah, para, para Claro Te he comprado otra Yo que sé Pero si es mi pelo, tío Ah, es verdad Claro, tronco Oye, yo creo que voy a ir asomando un poquito ¿Has visto, tío? Un Straser Trooper Dime ¿Te acabas de despertar? Un Straser Trooper No, venga de ver, Rick Es una de mis películas favoritas, tío The Science Fish The Science Fiction A mí me ha recordado al de... Science Fiction Escúchame, freaky, a mí me ha recordado al del Falfault, ¿sabes? Al del... Al del... Al del Falfault Falfault, tío, nunca ha jugado El Falfault 1, el 2, el 3 y el 4 Luego está el Falfault... Las vergas El Falfault Shelter, par par bien Claro Yo juego mucho, tío, mira Lo tengo instalado, mira, tronco Mira Pues nada No, mañana me tengo que dormir aquí Venga, DJ Poderse Mira, tronco Está de puta madre Tienes que hacer tu base Pa' bajo, tío Pa' bajo tierra ¿Sabes o no? ¿Y pa' qué? Pues tío Pues pa' que sí Pa' pasarlo bien Pues pa' que sí Pa' Punto Que yo soy un freaky, tío Porque soy freaky Porque soy freaky Yo lo valgo, tronco Porque es la moda Es mi manera de vivir Voy de soldado a imperiaz, cojones ¿Tiene un Starseed Trooper, tronco? Sí, repitelo más A lo mejor así queda mejor Es que han entrado No, yo creo que no 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 tendrás que poner un calzón Bueno, esta noche me llevo el gato, eh Oye, ¿me lo pudo llevar a mi casa? No ¿Por qué, eh? Porque tenemos que inspeccionar Si está bien Si está enferma Si tiene pulas Los hombres llamo yo a un veterinario O una veterinaria Nosotros tenemos una veterinaria de confianza ¿Cómo se llama? Yo conozco una Ellie Me parece que me dijo que era botánica o algo así En el norte ¿Entiendes? Sí, 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 es lo mismo Esa es nuestra veterinaria No, es botánica, me dijo No, es veterinaria Ah, sí, eso sí Veterinaria Bueno, pues guárdamelo, eh Que luego me lo llevo Yo le pago lo que haga falta No te preocupes, nosotros lo cuidamos Y cuando ya esté lista Lo damos a una opción Vale No, vale, tío Y no me doy negocio No se duerme todo Cúchame, ahora que hay gente cerca aquí Vamos a abrir un mercadillo Vale, no sé cuándo Pero creo que va a ser un día por semana Un viernes o un sábado Algo así Lleva a estar sus horas abiertos Y a vender ahí Tú puedes poner un puesto Yo tengo un montón de juego De segunda mano De juegos, tío Si quieres puedes poner un puesto Escucha, yo quiero comprarlo Carro, también Ropa del camión Mira, hasta Perfecto Sí, sí, sí Vamos a montar rotos Cuando lo montemos Yo aviso por el Twitter Vale Pero va a ver carne ¿De qué? Va a ver carne y agua Y cosas de esas También o no Sí, 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 sí De todo Espera, espera, tete Que te voy a pasar a otro No, de puta madre Hasta mi madre Si hace falta No, hombre no Tu madre no la llamas Al arcady, tío Le se llama a jugar al supermamario En bofetón Que no, tío Le vamos a jugar al supermamario Que la mamá sagra No tendrá que jugar La mujer y saber Lo que es un friki Carro Carro, tío Llamas, llamas, llamas Llamas y díselo ya No, re que se otra Están buscando, eh ¿Pero tío? ¿Pues a una foto? Sí Pero es que es para jugar, tío Aparte, tío Tengo un puto problema, tío ¿Ves? ¿Será que vení con el casco? ¿Qué problema tenés? ¿Qué gente? El agua, tío, del arcady, ¿sabes? ¿Arcady? Pues que se ha roto, tío El grifo Tengo que cambiarlo y todo Muy bien Está difícil, ¿sabes? Claro Tengo que pedir una máquina también Cuando sea el propietario Que se llama Nathan Spick, ¿sabes? Sí Para que me la lleven Lo de aquí lo está avisando Pues ya, vea ¿A usted entonces le gustan las consolas o no? ¿A quién señalabas? ¿A ti? A ti Bueno, no me disgustan ni me disgustan ¿O me está en el arcady un día o qué loca? Bueno, si me llamas loca creo que no vea No, pero es una forma de expresarme yo, ¿sabes? Que no Que sí, que sí Que tú le metes el R de eso Pues te expresas un poco más Es un... Sí, sí, la verdad que sí Es que... Cariño mío, ve muy bien y de pichas Creo que si quieres... ¿Sí? Si quieres atraer más mujeres al negocio Deberías cambiar tu forma de referirte a ella Pero si las mujeres hablan como yo Espera, Erika, que te envíe un ruto de lo que se refiere Bueno, es que claro, tú vas así, bestia, muy guay No, no tanto No, o friki Así con... La cresta La riñonera, ¿sabes? Tú vas muy bien vestida, ¿sabes? No te esquipe el pelo Me dais ruido No te esquipe el pelo Me dais ruido Me dais ruido Me dais ruido Me pongo una peluca Si hace falta, ¿sabes? Si me logro quitar esto, ya verás Bueno, pero no es la cuestión Va a temblar Mira Rengar Ay, no, por favor Ven aquí Rengar Ay, me da la gracia Oye, Silvana Lo que ibas a disfrazar es de Disney o de Pixar Eh, Disney Ah, entonces no sirve Yo pensaba que... Iba a decir que me pasara tu número para enviarte una foto, pero no ¿Sabes que Disney y Pixar hace años que se juntaron a Disney y Pixar? Ah, pues entonces sí que sirve Es lo mismo Es que eso es lo mismo Pues mira, sí O sea, Disney compró Pixar, básicamente ¿Qué prefieres? Y a mí también ¿Qué prefieres? ¿Me das tu número y te envío la foto o lo pongo en Twitter? Ponlo en Twitter ¿Ha dicho te envío la foto? ¿Qué cabrón? ¿Cómo la ha metido ahí? ¡Puta madre! ¡Hala! En Twitter está A ver Ahora vengo, tío ¿Qué? A veces te arreglar Entonces, ¿quién es Piki y quién es Blinder? Voy a ir a mi zona y lo voy a dejar ahí Vamos a jugar a otra cosa, me apetece Ya está No me apetece No sé, no me apetece rolear Estar en un mismo sitio a mí me aburre mucho Todo el rato Así que me... No sé, tío Que no hay nada, tío Para... Rolear fuera de, ¿sabes? De un sitio en concreto O es el Ubu O es el Tequila Todo el rato Disculpe, agente Agente Dígame, dígame Buenos días Sí Es que he tenido un problema, tío Estaba en el Ubu Y me han robado la bici verde, tío Eh... De acuerdo Y como quiere que se los alucine ahora mismo Es que disculpe Ahora no se lo he puesto a asesinar eso ¿Está en un secuestro? No, pero es que me ve con... No sé Ve la situación para que le haya un secuestro Ah, vale No sé Sí, quiero ver la comisaría Y espera Y es que ahora es imposible Es que, tío Me tengo que gastar a 250 pesos en una BMX, tío Y me tengo que comprar mañana La... La edición especial del John Ring, tío Me cago en la puta Nada, nada Retírese, por favor Vale, comisaría Si quiere... Este renuncia Venga, tío Pues luego voy un rato Sí, sí Me pide súper lejos, tío Y puta bici, tronco Joder Bueno, ahora Joder Siempre robando las putas bici, tío Si tienen que tener 50 millones de bici Los cabrones Hijos de puta Intenté darle error también a la policía Y parece que te... Es que... No sé Vamos a seguir todo recto Vamos a echar un LOL Me apetece echarme un LOL Dos o tres partiditas Y dejar el LOL Para todo porque... No sé No me... Si no me encuentro cómodo con... Si no me encuentro cómodo No... No tengo chispa No tengo nada, tío Es que... No quiero sacar a Gertrudis Porque Gertrudis tendría mucho, mucho, mucho rol Pero un montón Que lo sé yo Que con Gertrudis tendría un montón de rol Pero... ¿Sabes? No estoy preparado otra vez Para sacar a Gertrudis Ni de coña Es que tampoco quiero cometer el mismo error, ¿sabes? De... Un personaje, otro, otro, otro No Quiero quedarme con un personaje Este, pues... En principio... No sé, me parece este El personaje también me parece bastante cómico Aparte de él me lo pasé de puta madre Pero... ¡Pantan más! ¡Pantan más otra vez! ¡Pantan más otra vez! ¡Pantan más otra vez! ¡Pantan más otra vez! En fin. Corten a la cabeza cada personaje cuando tuviese el arcade o algo, ¿sabes? Hecho. Que fuesen gente, rolear más ahí. Ya te digo que... Tiene bastantes lagunas este personaje. Bastantes. Porque al fin y al cabo es su... Que no puedo sacarla, ¿no? Las gallas, tío. Tenía un número de teléfono. Tío. Tío. Hostia Tanto que ponga Sí, tanto Pero no sé, tío No sé ¿Qué pasa, Mini? ¿Qué tal? Si dices Guapa ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está? ¿Bien? A ver, personaje Voy a hablar sobre mi personaje Necesito un recorrido Muy, muy serio Y me estoy dando cuenta de que no puedo estar Todo el rato hablando de videojuegos Intentando hacer la gracia, ni mucho menos ¿Me deja el bigote, sí, tío? Me deja el bigotico Es que no sé por qué se ve tan raro, tío Vale Nada, lo que estaba diciendo Que necesito más Necesita más rodaje el personaje Necesita más rodaje Y no hablar tanto sobre Los juegos y tal Esperemos a ver cómo evoluciona Vamos a ver cómo evoluciona Porque Voy a poner un poquito de música, ¿eh? Porque si no me... Voy a poner... Por ejemplo Bien Eso, necesita un poquito de rodaje el personaje Necesita un poco de... De no estar tanto tiempo Haciendo la gracia sobre videojuegos Y empezar a hablar con la gente De cosas importantes y cosas buenas Claro El tema está En que quiero rolear Que me dan el... 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 El arcade Y que... Bueno, pues... Aparte de eso Eh... Que ahora ya hay la historia Porque en realidad La historia se hace desde ahí Desde... Desde el... Desde el arcade, ¿no? La historia del personaje Y darle esa vida A la zona del pier Que es la que Prefiero de siempre He preferido Hay dos... Para mí hay dos zonas importantes En la historia En mi historia Como roleador Que es el pier Y el norte, ¿no? He roleado mucho, mucho, mucho En el pier Y le tengo mucho cariño Y al norte igual Pero mucho más al pier Porque he roleado ahí mucho Y me conozco el entorno Me conozco lo que hay Y en fin Muchas cosas, ¿vale? Eh... El tema de que Este tan muerto Es por eso mismo Porque... No hay nadie que rolea allí Eh... Y que haya un sitio permanente Donde pueda ir la gente a rolear Y a... Y a pasárselo bien, ¿no? Así que, bueno, pues... Como ya lo sabéis He decidido, pues, pedir el... 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 El job De... El trabajo en el... En el pier O sea, perdón En el arcade Y empezar a rolear ahí Yo creo que va a ser un... Puede ser un role muy, muy, muy chulo ¿Vale? Y... Y hacer muchas cosas Muchos eventos que tengo Eh... Preparados Ya pensados Tengo un... Word con... Con bastantes cosas Que van a ir saliendo Poco a poco, ¿no? Van a salir poco a poco Y que eso la gente Espero que le guste, ¿no? Y dar al servidor Ese estatus De... De... Ese estatus De civil, ¿no? Si es lo... Es que es lo que... Lo que siempre ha sido, ¿no? Un servidor De civileo También, por supuesto Que es a lo que me dedico, ¿no? A las... De las tres... Facciones que hay Pil, banda y policía Pues me dedico a eso Al civileo Y a crear roles Y a... Y a... Y a rolear, ¿no? Al fin y al cabo Tengo unas ganas enormes ¿Vale? De que llegue el día 10 Y pueda decir Me he quitado todo lo que tengo encima Y poder decir Hostia Voy a rolear bien Y voy a hacer las cosas Muy mal Yo decía yo que No lo tenía puesto a tope Ehm... Ya está Ya estaría O sea, es un... Es un rol Pues que veo Que tiene algunas lagunas Pero que... Y al cabo Espero que tenga Que sea muy chulo Y que a la gente le guste Así que ya pues Mañana o pasado No sé si estaré por aquí Ni pasado tampoco No creo que haga stream mañana Porque tengo muchas cosas que hacer Pero... La próxima vez que rolee Pues... Ya que sí que le voy a dar Un sentido Un poquito más profundo Al... Al personaje ¿Vale? Para que la gente ya sepa Quien es Yuri Para que sepa quien es Yuri No sé si cerrar stream Echamos unas partidas Con Zappa O... Al Valoran O... No sé La verdad No sé lo que hacer Vamos a jugar, ¿no? Echamos unas partidas Pues nada, venga Hasta luego, chicos Un besito para todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver